Quienes no me quieren, me presentan como una bandida cuyo único objetivo es buscar fueros. Cristina Kirchner, no sabemos si como parte de una estrategia durante mucho tiempo pensada o como parte de una especie de arrebato emocional seguramente como un mensaje que solo ella conocía que iba a emitir después de la condena que decidió la semana pasada el Tribunal Oral Federal Nº 2 anunció que ella no va a estar en ninguna boleta del frente de todos para las elecciones del año que viene es decir, no va a ser candidata a nada. Ese mensaje que ella emitió, vamos a analizarlo ahora en un ratito, tiene muchas dimensiones. Una dimensión tiene que ver con el mensaje que ella quiere hacer llegar hacia afuera de su grupo hacia aquellos que no la quieren y ese mensaje es el siguiente Quienes no me quieren, me presentan como una bandida cuyo único objetivo es buscar fueros para protegerme de ir a la cárcel Bueno, a esa gente le digo, no voy a buscar los fueros lo cual no está dicho, pero pretende que se crea, como no busco fueros no soy una bandida eso otro ya es más discutible pero es lo que está subliminalmente dicho en Metanme Presa lo cual tiene algo de épico y una pretensión de ponerse en un plano de aquellos que han sido perseguidos políticamente en la historia podemos ir desde Fidel Castro a Hipólito Yrigoyen que no eran casos de persecución penal El fallo del tribunal tiene un detalle que los juristas discuten y ese detalle, que no es un detalle intrascendente es la absolución de Julio De Vido Hay quienes dicen, como lo absolvieron a Julio De Vido que era el ministro, mientras se hacían las operaciones de vialidad en Santa Cruz y el tribunal dijo, De Vido no tenía nada que ver con esto no se pudo probar que estuviera involucrado en las maniobras Bueno, va a ser difícil llegar a Cristina ¿Por qué? Y porque, De Vido no tiene nada que ver ¿Cómo hago para demostrar que tiene que ver la presidenta? Esa es una lectura La de los que dicen, el tribunal la dejó bastante bien parada frente a la casación penal y a la Corte Vamos a estar hablando en un rato con Horacio Rosati, el presidente de la Corte que por supuesto no va a poder mencionar nada de estos temas porque en algún momento tendrá que tratarlos como juez Hay otra lectura que es la que dice, no, no el tribunal la perjudicó con esto ¿Por qué? Porque si no está debido quiere decir que la están involucrando no en su calidad de presidenta no por el lugar administrativo que ocupa en el escalafón sino en su condición de Cristina Kirchner tan cercana a Lázaro Báez que es la gran piedra en el zapato de toda esta historia Aquello que hace que se mire en Cristina Kirchner no tanto a la presidenta de la nación que estaba supuestamente en control de su gobierno y de las cosas que se hacían en su gobierno sino más bien la socia no, ella dice que no es socia pero alguien que ha tenido muchas relaciones comerciales con Lázaro Báez ahí está el problema hacia afuera ella dice bueno, todo esto es una persecución política métanme presa no les voy a dar el gusto de ir a buscar los fueros hacia adentro la idea de no soy candidata a nada transmite algo que se filtró después en una reunión que ella tuvo a la noche en Ensenada con un grupo de dirigentes cercanos a ella y es la visión la presunción de que ella se estaría viendo como la líder la jefa el gran llamador electoral de un grupo de parásitos que viven electoralmente de ella por eso a esa gente que la rodeaba la noche del martes les dijo basta de cariño busquen votos pónganse a trabajar porque ahora no los voy a buscar yo los votos o en todo caso los voy a buscar pero no los voy a garantizar porque no voy a estar en la boleta para entender esto hay que recordar dos cosas primero otro discurso creo que fue después de que el fiscal Luchani formuló su pedido de condena que ella dijo al final yo soy la pavota la que tiene que pagar por todos suena yo tengo que pagar penalmente por cosas que hacían otros probablemente su esposo y tengo que pagar políticamente porque tengo que conseguir votos para una maquinaria que vive de mí esa sería la pavota la pavota dijo el martes pasado no soy más la pavota búsquense los votos ustedes lo otro que hay que recordar es este este cuadro de una encuesta que la mostramos creo que hace dos lunes es una encuesta de aresco de Federico Aurelio que pregunta a los votantes del frente de todos quién es el candidato ideal y el 64,3% dice Cristina Kirchner Sergio Massa 17,4 Alberto Fernández 13,8 y no sabe 4,6 acá está el tema es decir estamos hablando de que no va a ir en las listas alguien que para el grupo frente de todos tiene un enorme atractivo y ese enorme atractivo no viene solamente de la opinión pública viene de una representación especial que ejerce Cristina Kirchner especialmente sobre los pobres de los grandes conurbanos y más especialmente sobre los pobres del conurbano bonaerense alrededor de esta figura están los que la quieren o la idolatran están los que la necesitan porque necesitan que esté en la boleta y están los que le temen ¿por qué el temor? y porque puede ser que a mí no me gusta yo soy intendente yo soy gobernador no me gusta Cristina es más la detesto pero tiene la capacidad de venir a mi pueblo venir a mi provincia e instalar a otro candidato y ese otro candidato al que se respalda no gana pero me quita la suficiente cantidad de votos como que para que gane mi opositor ese es un poder extorsivo posiblemente que tiene Cristina Kirchner sobre el peronismo y sobre todo sobre el peronismo del conurbano y no hay que olvidarse que el peronismo se inventó para el conurbano bonaerense es una cosa que sea que sea que sea